La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a partir de enero del próximo año se suspenderán las llamadas fotomultas. Las 10 reglas básicas de la convivencia para la movilidad en la ciudad. Las campañas de la jefatura de gobierno no van a ser campañas de promociones personales ni de anuncio de obras, sino campañas educativas, pedagógicas. Y la primera tiene que ver con ello, con que todos entendamos que hay que respetar al ciclista y también al automovilista. Que primero va el peatón, que no hay que estacionarse en doble fila, que la velocidad está hecha para algo. Y generar un esquema distinto, no basado en las multas, de tal manera que podamos generar una convivencia distinta entre todos en las calles de la ciudad.